Hola amigo, ¿te sientes solo en Minecraft? Para cubrir estas necesidades, la empresa Mojonazos, mundialmente conocida por la creación del irresistible Kakamot, le trae hoy la vara innecesaria para hablar con mobs. Oh dios, menuda puta mierda. El montaje del producto es sencillo, pensado especialmente para la gente que no puede usar la mano izquierda. Una vez tenga la vara montada, podrá hacer realidad sus perversas fantasías. El paquete básico incluye conversaciones con el creeper, las arañas, el enderman, zombie y esqueleto. Y diseños ideados por los mejores pajilleros del norte de Suecia. ¿Hablas de mobs? Haga ahora su pedido y recibirá completamente gratis otra vara innecesariamente grande y una especial para todos esos viajes que nunca vas a hacer. La vara innecesaria para hablar con mobs, porque a veces, para tocarse, pensar no es suficiente.